Así presentaron este accesorio para Nintendo NES, como una revolución en el ámbito de los controles. Incluso fueron más allá, diciendo que cambiaría la forma de jugar en el futuro para siempre. Pero se equivocaban. No fue una manera predominante, y si alguna vez existieron controles con sensor de movimiento, solo fue un fenómeno momentáneo. Normalmente se le destaca como uno de los peores accesorios y controles de la historia. Puedo dar latigazos, mira. ¿Tienes que hacer el movimiento del látigo? Mira, te doy con el látigo. Bienvenidos al Salón Clásico. Pero da la sensación que existe un odio incluso mayor del público hacia el Geoforce. Prácticamente podríamos resumir este trabajo solo explicando el problema principal. Geoforce no responde como debe. Y eso que las instrucciones indican cómo se instala y cómo debiera funcionar. Aquí viene la instrucción. Dice, lea antes de usar el Geoforce. Eso es lo increíble, que estos volantes que trae son puro plástico. No tienen cables ni nada, pero aún así cuando uno aprieta los botones, funcionan en los juegos. ¿Cómo lo hacían? Con magia. Ahí están las instrucciones para el punch out. Aquí en Furupagua hemos probado consolas y accesorios que utilizan sensores de movimiento. Y generalmente los hemos comparado con tecnología actual de 30 o 35 años en el futuro. La diferencia de eficacia no parece tan extrema. Un control Wiimote o una Kinect también podrían carecer de precisión. ¿Cómo cabe el teléfono? Aquí está. A ver qué pasa. ¿Cómo me muevo? Mira. Estoy moviendo. La selección de personajes. Aquí se necesita más espacio. No, mejor probémoslo con el Mario 1 porque parece así a la instrucción. Geoforce se puede usar en varias posiciones. Mira. No, cuando quiero jugar Dark Hunt. Creo jugar Super Mario. Ya vimos que puede insertarse una especie de palanca volante. Esto podría servir para juegos de carreras y combate aéreo, por ejemplo. Mira y salta. ¿Cómo le hablo salta? Mira, mira. Estoy moviéndolo a este. ¿Y para el otro lado? Para el adelante más. No quiero ir para el otro lado. Ah, se salió el mismo. Los botones funcionan, sí. Pero va para adelante más. No logro hacer que vaya para atrás. Si le hago el control para arriba, va para atrás. Ah. Inclina tus manos ligeramente hacia adelante. Ahí. Inclina tus manos ligeramente hacia adelante. Oh, casi no. Buenísimo. A veces no me salta. Pero está funcionando. Ya puedo ir para adelante o para atrás. Pero ahora el botón a veces me da problema. Vamos, vamos. Los botones para disparar van ubicados en barras laterales que se acoplan al volante. O sea, barra de volante y barra de botones son dos elementos por separado. Por tanto, también podrían usarse los botones sin necesidad del volante central. En este caso, el U-Force puede abrirse o cerrarse, tal como si fuese una computadora portátil. Otra forma es ubicar el U-Force acostado, en posición horizontal. Super Mario puede funcionar de dos formas. La primera con el volante que trae la U-Force. Y la segunda con la U-Force completamente estirada y usando tus manos. Así que vamos a probar las dos formas de jugar Super Mario Brothers con U-Force. Sea cual sea la posición, abierto en cierto ángulo o completamente recostado, U-Force apunta a usar únicamente las manos. Claro, con los sensores de... Con estos sensores que están arriba, ¿viste? Los que están más arriba... Claro, los de arriba a la izquierda hago que camine, ahí va para adelante. Y con los de arriba a la derecha los hago saltar. U-Force fue lanzado en 1989 en NES, desarrollado por una importante empresa, Brotherband. Importante porque fue responsable de publicar y desarrollar juegos tan clásicos en computadoras personales, como Karateka, Prince of Persia, o incluso Blood Runner. Lo que hizo saltar es que tenía. Y más increíble aún, Brotherband estuvo a cargo de Minst y de la serie Carmen Sandiego. Con tu mano izquierda controla el movimiento de Mario, hacia adelante y hacia atrás. Y con la derecha lo haces saltar, y si pasas la mano por acá lo haces correr. Y aquí sacamos el extra, salto alto. Ahí viene el extra. ¡Chip, chip! ¡Ah! Se fue. Pero es controlable. Solamente que te tienes que acostumbrar a no tener tu mano puesta encima todo el tiempo, porque si no te va a empezar a saltar solo. Ah, para bajar por el tubo había que abuser acá. ¡Eso! Tenías que mover la mano por fuera de la unidad. Entonces la posición agachada, tienes que poner la mano aquí, mira. Y ahí está agachado, Mario. ¿Viste? Ah, tienes razón. Aquí tiene otro sensor. Y probablemente el receptor para subir debe ser este de acá. Así que dentro de todo, Super Mario Brothers es jugable con U-Force. Bueno, sacamos el menor puntaje posible de la bandera, pero pasamos la primera etapa del Super Mario Brothers. ¡Perfecto! Habría que probar cómo funciona el otro tipo de control, pues con el volante. El volante para controlar a Mario como si fuera un avión de combate. No tiene ningún cable, es solamente un pedazo de plástico. Aunque el movimiento tiene bastante retraso. Aquí sí que se nota. Tú le haces a la derecha y se tarda, no sé, medio segundo en moverse. Porque tú sabes que en juego de plataforma ese medio segundo puede ser la diferencia entre un salto bien hecho o una caída. Sí, definitivamente necesitas mucha más precisión jugando con el volante. No lo puedes tirar tan adelante ni tan atrás. Tiene que estar en una posición precisa acá al centro. Tenemos un problema. El manual no es lo suficientemente explícito para demostrar cómo funciona realmente el U-Force. Y más aún, no logramos encontrar fuentes digitales confiables que lo detallen. Mira, la consola tiene un... o sea, el accesorio tiene unos switches que según el juego tú los tienes que programar. Era lo mismo que el Power Globo. ¿Te acuerdas que en el Power Globo uno tenía que poner códigos? Exactamente. Aquí tú vas moviendo los switches. Pero es tecnología infrarroja, por lo que podremos al menos asumir cómo funciona. Entonces para jugar con el modo estirado al Super Mario Brothers, tenemos que mover el Dirt Switch número 2 hacia arriba y dejar el resto abajo. Bajamos ese, bajamos ese y bajamos ese. El accesorio tiene al menos 8 sensores, tal como indica el diagrama. Cada sensor debería estar continuamente enviando frecuencias imperceptibles a la visión humana. Cuando un sensor detecta que la frecuencia ha sido cortada por la superposición de nuestras manos, entonces el movimiento realizado sobre aquel sensor debiera haberse reflejado en pantalla como una acción. Al presionar el botón, esta cosa se cierra y eso es lo que le envía la señal al sensor de ahí para que Mario pueda saltar. Entonces si tienes el volante demasiado adelante tuyo, demasiado hacia el U-Force, no va a detectar que se cierra y Mario no va a hacer el salto. La combinación de distintos sensores involucrados en una fracción de segundos sobre el Power Field, como se le ha denominado, va a estar generando un continuo envío de datos hacia la consola. Sobre el papel esto se ve increíble, pero en la realidad parece formarse un completo desastre de frecuencias por aquí y por allá. Además, es posible que exista un montón de otros factores externos que alteran su correcto funcionamiento. Ocurría igual con otros controles, también infrarrojos. La intención era muy buena, pero la tecnología nunca ha estado completamente preparada. Hasta ahora. Pero claro, queremos una conclusión más concreta, así que necesitamos observar cómo se comporta el U-Force ante una variedad de juegos. Tal vez uno de los grandes problemas de los controles con sensor de movimientos, al menos los anteriores al cambio de milenio, es que se trata de un sistema mucho más digital que análogo, casi inservible en juegos que requieran de movimientos pausados y progresivos. Oye, ¿y no existe un distinto grado de sensibilidad, por ejemplo? ¿Que presione un poquito hacia adelante? No, porque esto no es análogo. Lo que hace simplemente la luz es detectar si algo hay encima. Entonces, si algo hay encima, es apretar hacia arriba, sobre todo. Perfecto. Vamos a ver cómo se maneja Spike Hunter, entonces. Claro. ¡Wow! Creo que disparas con un botón en este juego, pero no recuerdo el juego. Sí, exactamente. Pero va tan rápido, me parece que en Spike Hunter uno se verá haciendo hacia arriba. Entonces, este volante uno está constantemente moviéndolo hacia el U-Force, así que el turbo se te aprieta solo. Vamos a ver si estoy tirando un poco más para atrás. No, si lo tiro un poco más para atrás ya no me detecta nada. Me detecta solo el botón, así que. Ahí. El botón de disparo funciona bien. ¡Ah! Me sacaron de la carretera. Mira dónde me fue el camión. ¡Oh, pero qué importante! ¡Ah! Definitivamente. Si Spike Hunter ya era difícil de manejar con el control tradicional, con esta cosa es casi imposible. Como el U-Force es tan sensible para el volante, te detecta siempre que estás presionando hacia arriba. Y en Spike Hunter el turbo es arriba. Así que tu auto siempre anda disparado. O se te va disparado el auto, o no te avanza nada. No hay términos medievacales. Y choco con una moto que es como un octavo del tamaño de mi auto y ahora sí exploté. Las calles son demasiado estrechas, tú te sales de la pista y explotas. No llevo casi nada de tiempo jugando, pero ya quiero dejarlo porque me estoy frustrando de tanto chocer. Mira, yo creo que quizás este volante podría funcionar mejor en juegos como Rat Racer, donde tienes que acelerar presionando un botón. El problema que tiene Spike Hunter es que como aceleras presionando hacia arriba, tienes que estar constantemente tratando de encontrar el sensor que marca la posición arriba en el U-Force. Porque esto de acá abajo no tiene absolutamente ningún switch al moverlo que le dé órdenes a la consola de moverse. Entonces vamos a probar ahora el control con RC Pro-Am, donde debería cumplirse mi teoría de que si uno acelera con un botón, la cosa no es tan complicada. Ya. Pero acá tenemos otro problema entonces, porque este juego, cuando lo juegas con un control tradicional, para hacer los giros tú tienes que ir presionando de a poco la flecha. Pequeños golpecitos. Pequeñas pulsaciones, claro. Pero acá, al momento en que el sensor te detecta, es como si lo dejaras presionado al máximo. Así que el auto te va a dar el giro completo. Mira, ya fue un game over instantáneo. Pero mira, ahora estoy tercero. Mira, como que le agarré el poco ya, eh. Sí. A lo mejor es una cosa de práctica. Claro. No, es peor. Tengo que sacar la mano, claro. Solamente poner la mano a la hora que haya que girar. Bueno, y se supone que el U-Force se promocionaba como un control donde no tenías que tocar, pero como puedes ver, estoy tocando luego para acelerar. Mira, llegamos primero. Bien. En conclusión, en RC Pro Am, se controla un poco mejor con la posición horizontal. A pesar de los resultados negativos, queremos destacar todo este trabajo precursor, porque es la cara visible de todo un proceso. Para llegar a los sistemas inalámbricos, y hoy a varios nos hacen pensar que la realidad virtual es el futuro de los videojuegos. Vamos a intentar ahora jugar al Pinball Quest, para ver cómo se controla un juego de flipper o pinball. Generalmente, en este tipo de juegos, con el profesional a la izquierda, manejas una paleta, con el botón A manejas la otra paleta. Veamos si se cumple la regla acá. De ser así, no debería ser tan complicado de jugar. Pinball Quest, entonces, de la conocidísima compañía Yaleco. No es tan conocido este juego, bueno, por ser ya de... Claro, el género del Pinball. El género. Pueden jugar hasta cuatro personas. Ya, con este, una paleta. Y sí, sí, se cumple el control de los juegos de pinball. Donde no es tan necesario tener movimientos precisos, y se hace el UFOs un cine mejor. Aunque si esto es un juego de pinball, lo ideal es controlarlo como un pinball y tocar solamente. Y se hace la comita para arriba. Ahí lleno. Ahí, mire, puedo mover la mesa. Si paso la mano por acá, por esto, la mesa se mueve. Ya. Si la muevo mucho, probablemente va a ser pin. Está un poco más divertido jugar al pinball. Aunque para jugar al pinball, yo preferiría un pinball de verdad, ¿cierto? Como el que tenemos allá. Exactamente. ¡Miii! Pero ese fue Pinball Quest jugado con la U-Force. Es jugable totalmente porque solamente tienes que presionar dos botones y no requiere mucha precisión. Primero lo jugaremos con el volante, al igual como lo hicimos con Super Mario. ¿Cierto? Mira cómo gira esa pantalla de selección. Elegir al jefe... Ya es complicado. ¡Aaah! Es el problema, ya no se queda quieto. ¡Claro! Ya, por fin. Presionar Star es un problema en este juego. Oye, sube la escalera. Mira, mira cómo lo tengo hasta ahí. Imagínate cómo se va a poner cuando lleguemos a los bloques que desaparecen. Si creíste que me da mano uno, era un infierno de dificultad, jégalo con U-Force. ¡Oh! Nos caímos por el hoyo. El problema, cuando quieres dar un salto a la izquierda, es que tienes que mover el volante, pero el sensor deja estar alineado con el botón. Entonces tú presionas el botón y el mono no te salta. Así que estoy condenado a caerme en este hoyo. ¡Oh, qué horror! El peor enemigo de Mega Man, los agujeros. ¡Oh! El U-Force. U-Force Man. ¡Yeah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Ya, ahora sí, ahora sí lo voy a pasar. ¡Vamos! ¡No! Salto y se pegó en el cañón de arriba. Ya casi no me queda energía por tratar de pasar ese puto aquí. Ok, si alguna vez quisieron agregarle más dificultad de la que ya tiene Mega Man 1, jueguen con U-Force y van a pasarlo chancho. Ya saben. Me aburrí con este. Pasemos a otro juego. Está grabando, entonces ahora vamos a entrar a la zona del peligro, ¿cierto? Con hombres musculosos jugando voleibol. Y primero, ¿cómo destaca esta cosa? ¡Ah, ya! El problema es que, mira, si te fijas en los indicadores de la izquierda, al momento que mueve este volante, la broncea para cualquier lado, miren esos giros que estoy viendo. Ahí, ahí lo tengo derechito. No, ya se dio vuelta. Hasta que finalmente me agarra un misil. Va hacia arriba. Ahí voy a llegar. Claro. Mientras estás girando. Mira, mira, voy en picada. Según esto, se maneja tal cual como si fuera un avión. Si haces la barra hacia abajo, hacia atrás, el avión va a subir. Y si te hace hacia adelante, se va a ir en picada. Claro, una especie de control de invertido. Claro. Pero no. Control de simulación. Claro. ¡Oh, y mira! Y Top Gun se puede jugar sin la barra. Para la verdadera experiencia sin manos. ¡Qué kineca acá! Este fue primero. Entonces, en este caso, tienes que como simular. Yo estoy disparando constantemente. Claro, imaginarme que hay un volante aquí. Lo divertido es que estás disparando. Claro, estoy disparando todo el tiempo. O sea. Ah, mira. Ahí, hacia acá subo. Y todavía no he podido matar a ningún enemigo. Yo creo que, en este caso, el juego es el típico ejemplo en donde todas las acciones te parecen más que nada como al azar. Me da la impresión. No, pero este juego cuando tú lo usas un control tradicional, se puede manejar bien. Sí, sí, con control tradicional, sí. Pero con el U-Force, no era la impresión que... No, esto es totalmente random. Yo diría que es jugable, pero más que nada porque las cosas te salen, te parecen de forma aleatoria al azar. Claro, pero yo no siento que esté manejando nada. Yo siento que el avión se mueve solo, dispara cuando quiere. Mira, ahora estoy apretando. Ahí, ahí dispara. Mira, aquí viene más misil. Aquí voy a morir. Ah, mira, lo de... Ahí. Viste, no. Muy, muy difícil. Teenage Mutant Ninja Turtles Tournament Fighters. Ah, mira, salto con este. Entonces, para saltar adelante... Ah, mira. Salto adelante y una patada voladora. Puedo hacer patadas voladoras. Hacer los clásicos movimientos U para adelante, U para atrás y esa cosa... Ya va a ser un poco más complicado. Y cubrirte también va a ser difícil. Cubrirte agachado. Para cubrirte agachado tienes que hacer así. Mira. Acá está arriba, ¿viste? Ya. En este sensor. Y abajo está acá. En esa parte. Y para moverte a la izquierda y a la derecha, estos dos. Ajá. Y perdón. Luego tenemos el manual. Lo que hace el manual es hacer especial énfasis en la dificultad para controlar el U-Force. Primero que todo, tiene una guía para la solución de problemas, pero luego la publicidad que, tal vez usando la psicología, da a entender al público que controlar el U-Force no será nada fácil, pero que si lo logras, serás un as del Nintendo. Estas advertencias sobre la dificultad de su uso aparecen en varias secciones del manual. Entonces ahora, en este cartucho totalmente legal, vamos a jugar Kung Fu o Spartan X, como es conocido en Japón. Porque el manual del U-Force promete que con este juego uno va a vivir fuertes emociones. La gracia de esto es que, para pegar sus muñetazos tienes que golpear, ¿viste? ¿Y funciona? Funciona, estoy dando muñetazos. Y si quieres dar patadas, tienes que hacer el otro sensor. ¿Para agacharte a dónde, perdón? Aquí, sobre el sensor de ese lado. ¿Y el salto? Este otro. El de la derecha. Perfecto. Y saltamos los cuchillos del cuchillero. Que en este juego en particular, yo creo que se da súper bien el probar los movimientos del U-Force. ¡Pum! ¡WALA! Hay que hacer un WALA. En todo local de Arkea acá en Chile, este juego era conocido como el WALA. Por el movimiento que hacían. Claro, cuando pegaba la patada en el aire. Claro. Aunque en el de NES no conservó ese sonido. Era un... ¡WALA! Se controla más o menos decente. Porque el juego no... Bueno, no es plataformero. Solamente avanza hacia adelante o hacia atrás. En el único momento en que tendrías que saltar es cuando el cuchillero te lanza sus cuchillos. O más adelante cuando salen unas serpientes en los niveles. Pero se pone más complicado igual con U-Force. Pero... ¡Es divertido! Hasta cierto punto. Es jugable hasta cierto punto. Así que ese fue el Spartan X, Kung Fu o el WALA. De pronto en el manual nos aparece la explicación de la llamada Power Bar. La barra que sirve para jugar Punch Out. Lamentablemente no teníamos el juego disponible. Pero Punch Out aparece como el único juego compatible. No es más que otro pedazo de plástico similar a una Kinect. Se inserta sobre el U-Force. Bueno, ya que probamos un juego pirata. Ahora probamos un juego original. De estos que son bien baratos, cierto. Y fáciles de pillar. Me recuerda mucho a Mega Man. Es la forma de jugarlo, cierto. Puedes elegir el escenario. Y la música de este juego es fabulosa. Me recuerda mucho a la música del Chibi Dail. ¡Oye, es cierto! Puesta hacer que se peguen a la pared los personajes. Creo que ahí está perdiendo punto el U-Force. Así que una vez más el juego de plataformas te requiere de dar saltos muy precisos. El U-Force no te va a servir. Y especialmente con este juego que tiene una mayor cantidad de movimiento. Con el Golem puedes dar puñetazos. Tiene poco alcance pero muy fuerte. Ah, y la gracia del Golem, como decía la clon Nintendo, es que puede caminar sobre los picos, cierto. Exactamente. Con un poquito de paciencia es medianamente jugable. Y esto también es complicado. Porque para dejarlo volando al dragón, tú tenías que presionar dos veces el botón A. Pero como el sensor es tan sensible... ¡Basta con dejar en la mano! Claro. Ah, ya no es tan complicado entonces. Y nos fuimos a el tornado. Ah, el ratoncito pone bomba. Como Don Pepe. El problema que tiene Little Samson con la U-Force es que hay personajes que se pegan a las paredes. Entonces con ellos es mucho más complicado controlar. Pero bueno, ese fue Little Samson con la U-Force. Vamos a terminar jugando Castlevania 1 en la U-Force. Un juego famoso por su extrema dificultad, cierto. La cual se verá incrementada con este periférico tan maravilloso. Es tan lindo que hasta la canción te dice el nombre del juego. Dice... Castlevania... Castlevania... Puedo dar latigazos, mira. Pero por lo menos lo que es el avance parece que no tienes problemas, ¿cierto? No, es como en este juego. Te mueves hacia adelante y hacia atrás solamente. Y las plataformas que tienes son solamente salto hacia adelante. No te cuelgas de paredes ni cosas así como en Little Samson. Claro. Quizás lo que va a ser complicado va a ser disparar las armas. Porque acuérdate que en este juego para disparar un arma tienes que hacer hacia arriba y el botón del radio. Sí. O pegarle esos candelabros hacia arriba, mira. Que se va ahí. Toma, toma. Sienta mi bumper killer. Siento así tirar la espada. Con las dos manos. Casi siento que soy Simon Belmont. Ah, y aquí viene plataforma, cuidado. Después cuando empiecen a salir las medusas me imagino que se va a poner difícil la cosa. En general, creo que de los juegos de plataformas que jugamos hoy con la U-Force, Castlevania es el más controlable. Pero no hemos llegado a niveles más avanzados donde se llena de enemigos voladores. Pero por lo menos el primer nivel se pudo manejar recientemente este juego. ¿Recuerdan cuando Alejandro configuraba los switches según el juego a utilizar? El manual muestra cuáles son las posibles configuraciones para cada lista de juegos. Desde la configuración A hasta la configuración E. Pero resulta que al final aparece una última configuración F. La que según la guía sería para juegos a futuro diseñados específicamente para U-Force y sus capacidades. Pasó el tiempo y nunca nadie supo de aquellos juegos hasta que en la era del internet alguien publicó el ROM para ser emulado. Este juego es U-Force Power Games y se supone que sin el U-Force no es posible emularlo correctamente. Se trata de cuatro minijuegos de todo tipo. Deportes, rescate de un incendio, exterminio de ratas y una banda musical. Bastante variado. En cuanto a funcionalidad, sí, cumple lo que promete. Cumple que puedes controlar a los personajes de tu juego sin tener que estar tocando nada. Pero lamentablemente la tecnología de los infrarrojos tiene muchas desventajas. Y una de ellas es lo impreciso. Imagínate, incluso el Kinect tiene problemas, el Wiimote. Entonces una tecnología así, aún más antigua, te complica la cosa. Lo que sí, como objeto de colección para tenerlo en tu repisa, decorando todos tus juegos antiguos, se ve súper bonito. Sobre todo por este diseño futurista que tiene. Cuando uno lo abre me recuerda a los computadores que usaban en la película Alien o en Star Trek. Y también el hecho de tener doble pantalla me trae recuerdos igual de la Nintendo 10 o la Game Boy Advance 7. Pero todo el diseño es como muy futurista ochentero, ¿cierto? Como en los años 80 se imaginaban el futuro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!